Porque mejor me voy pa' Cholo Todo el mundo rico Ay para que sigues tramando, para que sigues tramando Pobrecito ese man si supiera la locura que estás de conmigo Vente el mono con foto en la iglesia, ese rato estaba conmigo Cualquier pan familiar tú te inventas, con el fin de semana en Miami Otra fuga en la feria y la flora Otra fuga en la feria de que ayayayay Ayayay si supiera Ibe Todo lo que hace contigo Ibe Fijo se forma una guerra Pero ya cosa conmigo Ayayay si supiera Ibe Todo lo que hace contigo Ibe El angelito que él piensa Tu amigo a él le digo Si supiera después se va en Cholo Se leó monta y irrumpiamos Cuando está ocupado ese doctor Este nene está desocupado Ayayay si supiera Todo lo que hace con papi Todo el puto es ready Hey 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 Tocane, toe, 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 toe Ho, 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 ho Para llorar en mi corazón Hey 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 hi hermano ¡Tócale! ¡Tócale, Cupén! ¡Tócale, Cupén! ¡Tócale, Cupén! ¡A la gente de San Diego! ¡A la gente de San Diego! ¡A la gente de San Diego! Que se forme la vaina pues arriba ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres?